Aquí llegaron la policía, no sé qué pasó. Esa gente que parquean sus carros ahí en esos lugares donde no deberían aparcar, pero... Bueno, son personas que nomás aprenden a manejar y no saben las instrucciones. Aquí está la patrulla, dice. Se me hace que el señor es el que está desde aquella vez dormido, ahí es el que... Es el que... Es enfermo, tal vez. Supuestamente está uno en el baño. Alguien está en el baño y... Alguien se dio cuenta. Alguien se dio cuenta. No sé qué es. No se mira. Sí, hay alguien ahí tirado. Sí, ha de ser el señor que se siembra, se queda aquí en el parque. Pero con este frío, no come. Imagínense, ya tiene unas semanas ahí. Vine aquí, le di 20 dólares, pero... Pero bueno, no podemos ir más. Ahí ya vienen los paramédicos. Ahí estamos, señores. Ahí estamos, señores.